¡Vamos! 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 A los trece años fue cuando me inspiré Me picó el bichito cuando me hizo un andrés Y le dije a mami, escúchame bien Lo que quiero es tocar el sol A tocar el sol A tocar el sol A tocar el sol A tocar el sol ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!